... Elio Robledas, presidente de la Cámara de Contos de Navarra, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Se ha sentido alguna vez como un policía buscando al malhechor, como un inspector de hacienda buscando al defraudador? Bueno, es parte de la profesión, sí. Somos lo más parecido a un fiscal dentro del mundo de lo que es el control de los fondos públicos. ¿Pero un fiscal con posibles? Es decir, tengo medios y voy a ir a encontrar hasta el último céntimo de cada ejecución. No, las competencias de la Cámara de Contos se limitan a verificar la información. No tiene poder ejecutivo. Son informes para asesorar al Parlamento sobre la gestión de los fondos públicos. No, no llega a tanto. Lleva cinco años y medio en el cargo, le queda poco para terminar su mandato. De todos estos años, ¿cuál es la etapa, cuál es el hecho, cuál es el informe que mayor satisfacción le ha dado? Hay varios, hay varios informes en los que yo creo que hemos conseguido en la Cámara quizá subir a la institución de Peldaño. Son informes para la mejora. Yo creo que recuerdo al menos tres. Por un lado está un informe sobre los sindicatos. Me parece un informe de poner blanco sobre negro una situación de financiación de las políticas activas de empleo muy interesante. Ha tenido calado. Creo que ha servido para mejorar aspectos que, dentro del respecto absoluto a la legalidad, plantean una nueva forma de gestionar. Otro, el informe sobre las empresas forestales. Es un informe que me sorprendió. La Cámara hizo un trabajo muy serio, muy profundo y, sin embargo, no tuvo la continuidad que esperábamos. Era una gestión mala de los fondos públicos en los que quizá nuestra labor es aportar información para que evidentemente estas situaciones no se repitan, se mejoren y demás. Y el otro informe ha sido una situación muy típica en el país porque forma parte del área del urbanismo con un sistema de gestión urbanístico opaco que la Cámara venía denunciando desde hace años que es sobre unas empresas mixtas en el ayuntamiento de West. Yo creo que esos tres han marcado pautas, valentía de la Cámara de velar por esa gestión de los fondos públicos, intentar de alguna manera que nuestro trabajo sea visible y tenga gran utilidad. El de los sindicatos, ¿ese informe puede permanecer en el tiempo o ha evolucionado también todo tanto que se puede llegar a realizar otro? Bueno, realmente fueron dos. Fue un informe en 2012. Ya la Cámara había hecho un informe importante en 1995 sobre un tema de gestión de los fondos europeos. El de 2012 y después otro en 2014, que era de alguna manera seguimiento. Pero en cualquier caso los dos informes han contribuido a repensar aspectos importantes y, claro, lógicamente con el cambio de entorno económico que nos acompaña estos años, de mayor incertidumbre, de repensar las políticas de gasto. Y yo creo que en esa línea es un informe, digamos, de alguna manera en la línea de lo que la Cámara debe hacer como trabajo. No sé si tiene ya una estadística propia hecha en casa, pero ¿qué le ha tocado dar más? ¿Más tirones de orejas, más collejas o pegar más palmaditas en la espalda? Bueno, es que el trabajo de la Cámara de Contos es no hacer amigos, sino que se restan amigos y se suman enemigos. Es un poco coloquial. La verdad es que el trabajo en la Cámara es un trabajo de control. Por lo tanto, bueno, pues de alguna manera siempre hay, en términos coloquiales, un tirón de orejas. Pero en cualquier caso los informes son para que se mejore la gestión. Y yo creo que en ese sentido sí que la Cámara tiene una presencia en la mejora de la gestión. ¿Este Tribunal de Cuentas es igual que los que hay en el resto de España o aquí hay mayor autonomía precisamente para eso? Bueno, es diferente al resto. Cuando se vuelve a restaurar la Cámara de Contos en 1980, bueno, en España no había otros referentes y Navarra miró a Europa. Miró a Europa, sobre todo al mundo anglosajón y pensó en un modelo de organización unipersonal. La ley de la Cámara es un verdadero acierto. Es una ley que, a pesar de haber transcurrido ya más de 35 años, es una ley muy bien hecha, una ley en la que, de alguna manera, se intenta que la independencia de quien preside la Cámara esté garantizada hasta tal punto que incluso los propios auditores, que son el equipo de alguna manera de trabajo, pueden tener la capacidad de refutar al presidente. Esto no se da en el resto del Estado, ni tan siquiera ni el Tribunal de Cuentas de España, ni los otros 11 organismos de control autonómico en el que el modelo es colegial. Es un modelo menos dinámico, es un modelo que está en entredicho, es un modelo donde el acceso de los perfiles quizá no tienen el perfil técnico, que evidentemente tiene que presidir, en cualquier caso, la elección de quien va a ocupar ese cargo. Tiene que ser un perfil técnico. Entonces, ahí hay muchas carencias. Yo creo que el modelo del Estado, del Tribunal de Cuentas, debe cambiar. Debe refundarse porque esa independencia no está tan clara, al ser un modelo colegiado y al tener una cuota de representación en la institución, los partidos políticos. Eso marca, de alguna manera, de cierto modo, una cierta debilidad del modelo. Señor Robleda, ahora que no nos oye nadie, ¿usted cuando, por ejemplo, ha escuchado la actualidad que nos ha llegado en el último año desde Andalucía, con los famosos Eres de Andalucía, ¿usted cree que si allí existiera un tribunal de cuentas como este, como la Cámara de Contos, eso se habría detectado antes o no? ¿O es capaz el defraudador, el corrupto, de poner una tela por delante y que nadie se entere de lo que está haciendo detrás? Bueno, la Cámara de Cuentas de Andalucía, claro, tiene que atender a un tamaño de presupuesto y tamaño poblacional muy grande, ¿no? Tiene una carencia, no tiene los medios suficientes, es decir, no está dimensionado, quizá como en Navarra ocurre al contrario, la dimensión de recursos que tiene la Cámara para atender el volumen de auditoría es aceptable, no ocurre en Andalucía, pero sí que hay una realidad, la Cámara de Cuentas no estuvo donde tenía que estar en ese momento, estamos hablando de grandes cantidades, cantidades ingentes de dinero, ¿no? Que llegan a una comunidad muy grande y en la que de alguna manera, en un momento determinado, sí que tenía que haber tenido presencia, creo que no se puede llegar a todo, es cierto que la auditoría intenta, de alguna manera, garantizar que los fondos públicos se gestionan bien, pero a veces no se llega a todo, sin embargo, eran programas de gasto muy importantes, ¿no? Yo creo que ahí no ha estado a la altura de las circunstancias, sin duda ninguna. Aquí los defraudadores y los corruptos lo tienen más fácil, aquí en Navarra, quiero decir. Bueno, es que la corrupción no se declara, este es un gravísimo problema. Pero hay un control, la Cámara de Cuentas ejerce un control para intentar, claro, precisamente eso, ¿no? Nuestra labor es de prevención, quizá más, ¿no? ¿De prevención? Sí. La Cámara de Cuentas no es un órgano diseñado para luchar contra la corrupción, ¿no? Hay otros medios, ¿no? Está, lógicamente, la Inspección de Hacienda, este es el órgano más importante y, por supuesto, para castigar esa corrupción, la Fiscalía. Estos son los dos organismos en los cuales, de alguna manera, pues la persecución de la corrupción está en sus manos. ¿Cuál es el papel de la Cámara, de un órgano controlador? Pues la prevención, ¿no? Yo estoy convencido que con el nivel de auditoría que se alcanza en Navarra, donde auditamos todos los ayuntamientos, todos los años, de más de 9.000 habitantes, pues se hace difícil, por ejemplo, en el sector local, que se den casos de corrupción voluminosos y que tengan, de alguna manera, trascendencia o lleven a un espolio de fondos públicos importantes, ¿no? Pequeñas corruptelas. Es que la auditoría no lo ve todo, ¿de acuerdo? Igual no hay soporte documental, ¿no? Pero, en todo caso, sí que es una herramienta de prevención, ¿no? Y esto, evidentemente, debería haber una mayor conciencia. Es preocupante a nivel del Estado saber, y los ciudadanos cuando se les da esta información, de que el único ayuntamiento de más de 100.000 habitantes que se audita en España es Pamplona, todos los años, pues se genera un poquito de inquietud, ¿no? Estamos hablando de un volumen de gasto importante y, sin embargo, no existe esa auditoría, no se hace esa auditoría externa. Eso hay que conseguirlo. Si no, no estamos realmente ante una verdadera democracia si los fondos públicos no se gestionan adecuadamente, si el ciudadano no tiene esa tranquilidad de que los fondos públicos están bien gestionados, estamos ante un déficit democrático. Y creo que eso, en estos tiempos, ya la ciudadanía exige que esto se haga. Pero esa es la realidad. O sea, la prevención llevada al ojo que estamos aquí. Sí, eso es importante. Eso es importante. Yo creo que mi experiencia en estos años en la Cámara de Contos es que cuando nos acercamos a los ayuntamientos con los que tenemos buena relación, con los interventores y demás, hay una tranquilidad incluso por parte del gestor público y político de que, bueno, al menos las cuentas están auditadas y eso genera una tranquilidad también para la propia institución. Esto creo que es bueno, porque da un nivel de alguna manera de fiabilidad, de tranquilidad en que los fondos públicos se controlan, por supuesto. De prevención por una parte, pero sí que es verdad que a veces ustedes cuando han redactado un informe sobre algo que ya ha sido ejecutado, también hay posibilidades de poner negro sobre blanco lo que se ha hecho bien, pero sobre todo lo que se ha hecho mal. Sí, claro, la auditoría es un poco parecida a la cirugía, es decir, es analizar los movimientos de flujos, de efectivo, del cumplimiento de la normativa. Bueno, evidentemente, una auditoría periódica permite de alguna manera mejorar la gestión, pero en todo caso, la Cámara de Contos es lo que pone su énfasis en que sus auditorías son para mejorar, evidentemente para castigar cuando hay, lógicamente, fraudes. Me refería antes al famoso informe de las empresas forestales, fraude manifiesto, facturas falsas en el ayuntamiento de West, es decir, claro que, por supuesto, nuestro papel es prevenir y, sobre todo, informar de esas situaciones, pero en todo caso, mejorar. ¿Qué le parece a usted el nombramiento? Se ha nombrado ya, ya hay coordinador de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción del Gobierno. ¿Es necesario este órgano? Bueno, yo lo que tengo noticias por el periódico, ¿no? Quizá me sorprende la noticia del periódico porque, en cierto modo, este nombramiento, por lo que yo he leído en las noticias de prensa, no tengo conocimiento, ni sé cómo se va a desarrollar la ley de funcionamiento de esta entidad, pero de este organismo, no me parece que haya que volver hacia atrás, hacia aspectos que, evidentemente, el Gobierno tiene la potestad de hacerlo. Yo veo más esa figura, como una figura que genere valor añadido, de que refuerce más el control interno del Gobierno. Esto puede ser muy útil, porque si, de alguna manera, la oficina, su trabajo, va a ser analizar aspectos, como, por ejemplo, qué ocurre con las adjudicaciones de contratos, que, evidentemente, en la mayoría de los casos cumplen la legalidad. Hay un portal de contratación que funciona bien, las mesas de contratación del Gobierno de Navarra funcionan bien porque están en manos de técnicos, pero hay una carencia importante dentro de ese control interno y que habría que reforzar, y es el seguimiento de ejecución de esos contratos. Parece que en el sector público, una vez que se ha adjudicado un contrato que cumple la legalidad, es como que nos deshacemos o abandonamos el control. Si esto fuera así, sí que sería un apoyo importante al control interno y, en ningún caso, bueno, en todo caso, podría ser un buen complemento para que, cuando se realice el control externo, haya una buena simbiosis entre la eficacia del control interno y del externo. Y ahí hay mucho trabajo, porque uno de los aspectos fundamentales que falta en la gestión del sector público es la cultura de la gestión, ¿no? Y, como le decía, pues, evidentemente, el hecho de que no se hagan seguimientos hace que se generen debilidades, que lo que se externaliza, recuerdo un informe, ¿no?, en este sentido, que fue muy polémico, que fue la externalización del servicio de cocinas del complejo hospitalario de Navarra, en el que, efectivamente, bueno, el seguimiento hizo que, de alguna manera, se introducieran muchas mejoras, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con externalizar o no, pero, en ningún caso, el sector público puede abandonar la tutela de sus servicios. Y yo creo que ahí hay una labor muy importante. Por lo tanto, esa oficina podría perfectamente, yo creo que, generar muchísimo valor haciendo ese seguimiento. En breve, vamos a sacar un informe sobre la contratación de la limpieza de los edificios de la administración de la comunidad foral. Bueno, al año se gastan 23 millones en la limpieza. Sí que es cierto que hay diferentes tipos de limpieza, ¿no? No cabe duda que la limpieza de los hospitales es una limpieza que, inmediatamente, si ese contrato o esa gestión no se hace bien, tiene un efecto inmediato, ¿no? Se concibe que un quirófano esté mal limpiado, ¿no? Pero hay otro tipo de limpiezas en los que no hay control. No hay control en el sentido de que una vez que la empresa concesionaria, que suelen ser mayoritariamente entre cuatro o cinco empresas las que se llevan estos contratos, si exceptuamos los centros educativos, que suelen tener contratos más pequeños y donde funcionan muy bien. Entonces, ahí hay que entrar en decir, bueno, ¿y cuál es la frecuencia de limpieza? ¿Es necesario limpiar todos los días las oficinas? ¿Un quirófano? Sí, evidentemente. Eso sería un papel fundamental. Buscar eficiencia, ¿no? Buscar esa eficiencia y ese seguimiento y esa tranquilidad de que cuando colabora el sector privado con el público, pues hay una eficacia absoluta de cumplimiento. Pero el gobierno también ha dicho que esta oficina anticorrupción, entre otras cosas, para lo que la quiere es para revisar algunos de los contratos públicos, infraestructuras que han llevado a cabo gobiernos anteriores, los de UPN. Claro, yo creo que hay una noticia... ¿Usted lo entiende? ¿Le parece bien? Bueno, hay una noticia confusa en el sentido de que lo que no tiene coherencia es duplicar los trabajos que ha hecho la Cámara de Contos. Sí que me parece interesante que desde esa oficina esos informes que la Cámara de Contos ha elaborado, de hecho, en esta última etapa hemos revisado todas las infraestructuras de Navarra importantes. Bueno, si de alguna manera con el trabajo que la Cámara de Contos ha hecho desde el control externo cabe la posibilidad de hacer un seguimiento, me parece que en cualquier caso estaríamos complementando el trabajo, lo que no sería oportuno es duplicarlo, ¿no? Eso no me parece emplear adecuadamente los recursos. Sí, Robleda, ¿cómo se controlan las cuentas de Navarra con esos números ingentes? Y luego, sobre todo, ser capaces de transmitírselo a la sociedad y que nosotros le creamos, claro. Claro. Bueno, mañana me toca, tengo una comparecencia sobre las cuentas generales del ejercicio 2014, claro, es un volumen ingente, estamos hablando que el sector público de la comunidad foral de Navarra es la administración de la comunidad foral más sus empresas públicas y sus fundaciones. Bueno, este sector instrumental de empresas y fundaciones es pequeño, Navarra no tiene grandes empresas públicas con una actividad enorme, no estamos hablando de AENA, por ejemplo, por lo tanto, es un sector muy, digamos, austero, es un sector donde se ha hecho un grandísimo esfuerzo de racionalización del gasto, no ya solo disminuyendo el número de empresas públicas, bueno, la auditoría lo que hace es entrar en muestreos, no revisamos a euro por euro pues los 3.800 y pico millones de gasto ejecutado en el año 2014, pero sí los grandes capítulos, evidentemente los grandes contratos, el capítulo 1 que es todo el capítulo de personal que está representando el 29, 30% de todo el gasto anual, entonces sí que entramos en esas revisiones y después solemos poner el foco también en aspectos como le comentaba, en gastos de lo que es, son gastos generales de una administración que en un momento determinado necesitan de una revisión, entonces cada año vamos poniendo un poco el foco en esas grandes bolsas de gastos para no solo revisar la legalidad sino también entrar en recomendaciones de mejora de gestión como le comentaba antes, bajo su mandato hemos leído informes de infraestructuras de Navarra Arena, del canal de Navarra, hemos tenido de todo hasta de Osasuna, ¿qué debería, se debería o qué le recomienda al actual gobierno? no sé si ha tenido oportunidad de verse y hablar con ellos pero con todas estas infraestructuras que han sido polémicas y que ahí sí que los ciudadanos casi nos hemos enterado de todo. Bueno, sí, la relación con el gobierno tanto como en la actual como en la anterior es buena, yo creo que tenemos la suerte de contar con políticos en que entienden que el control es necesario, evidentemente siempre la forma de interpretar los informes pues es distinta. Respecto a las infraestructuras, yo lo que recomendaría no sé a quien ahora tiene ya las riendas en una nueva etapa en una etapa donde toca vivir momentos económicos diferentes, turbulentos, de incertidumbre donde es difícil plantear una rentabilidad por supuesto económico-social no podemos pensar en el sector público en términos meramente economicistas pero sí que es verdad que venimos de una época de gran bonanza en la que parecía que la sostenibilidad financiera de estas inversiones era viable y eso está en entredicho. Yo diferenciaría entre distintas estructuras, no me parece igual plantear esa sostenibilidad de una infraestructura como pueden ser todas las infraestructuras que rodean el canal de Navarra como es el envase de Itoz el propio canal las zonas de regadío y plantear la misma situación que con un pabellón Navarra Arena es distinto evidentemente todas las infraestructuras del canal de Navarra tienen una viabilidad creo que hay una esto no es discutible el agua es un bien estratégico tener reservas de agua es positivo lo miremos por donde lo miremos replantear la gestión sí innovar en esa gestión yo esto es una expresión que se la he oído pues en la en la apertura de curso de la Universidad Pública de Navarra a nuestra presidenta actual y me parece que marca ese cambio importante innovar en gestión ¿qué significa? pues lógicamente estudiar muy bien las situaciones por ejemplo la futura ampliación de la segunda fase bueno tiene muchas realidades hay mucha complejidad pero en todo caso tiene que abordarse desde una viabilidad la viabilidad del canal no es la viabilidad del pabellón Arena yo creo que es difícil buscarle una ocupación por así decirlo una utilización del pabellón Navarra Arena ahora mismo y priorizar el gasto claro pero hay un gasto que es inevitable mantener en Navarra Arena los gastos de mantenimiento creo que en el año 2014 eran en torno a 410.000 euros sin abrirlo es decir el mantenimiento es necesario en estos edificios bueno habría que buscar qué ocupación le podemos dar y de verdad que es difícil buscar y dar innovar en buscar alguna utilidad a Navarra es difícil estamos en la última parte del programa y al hablar de eficiencia me viene también a la cabeza el mapa local con el que ningún gobierno de los anteriores se ha atrevido o se han empezado a debatirlo no han llegado a ninguna conclusión pero ya hemos visto que algunos de los servicios que están mancomunados como el transporte público o las basuras o el agua bueno pues la rentabilidad está ahí ¿deberían seguir en este aspecto? sin duda yo separaría dos cosas en el mapa local lo que desde el punto de vista político es la reforma de este mapa y lo que es desde el punto de vista de la gestión con eficacia y eficiencia claro desde el punto de vista político siempre es un problema es un problema pensar en redimensionar un sector porque los ayuntamientos tienen determinadas competencias y de alguna manera pues no quieren perderlas pero de todas formas en Navarra la experiencia de mancomunar servicios es muy positiva tenemos la suerte de tener mancomunados los grandes servicios los que ha comentado tanto el ciclo integral del agua como residuos hay unas mancomunidades potentes que permiten por lo tanto una prestación del servicio sin duda más eficiente que si hubiera que municipalizar ese servicio a nivel de ayuntamientos también hay otros servicios que de alguna manera permiten que se realice o que de alguna manera se estabilice la población en núcleos pequeños es muy bueno esto es un gran reto mantener la población en núcleos poblacionales pequeños hay que avanzar hay otros servicios la policía municipal por ejemplo yo he oído a la consejera Bomón hablar de una mayor racionalización de todo lo que es las tres policías que actúan en nuestra comunidad eso es bueno de entrada ver de qué manera se puede hacer una gestión más eficiente que posiblemente no lleve a evitar de alguna manera tener esos recursos pero emplearlos mejor ese es el camino otro camino es indiscutible no es necesario que desaparezca el inventario de ayuntamientos desde el punto de vista institucional los ayuntamientos tienen que mantener su identidad vamos dicho de otra manera reducir el número de ayuntamientos en el listado pues no tiene ningún sentido porque al final si la gestión de sus servicios de esos servicios públicos se hace bien se hace con un instrumento dimensionado adecuadamente bueno pues que cada ayuntamiento mantenga su iglesia y su fiesta local no es ningún problema sino todo lo contrario entonces yo creo que ahí tendría que haber un poco de valentía por parte de los políticos de dar ese paso y sobre todo pensar en mejorar la gestión sin duda ninguna ¿cuál va a ser su valentía de cara al final del mandato? ¿va a repetir? ¿quieres repetir? ¿o termina el año que viene y vuelve a la universidad? bueno termina el año que viene yo desde el principio tenía claro que esto era un proyecto profesional nunca agradeceré la suerte de haber estado en este cargo no ha sido una carga sino ha sido una experiencia buena creo que he dado de mí lo mejor que tenía pero no me veo con ilusión de volver a repetir un mandato porque creo que las instituciones deben renovarse es un mandato adecuado en años son seis años dejo mi plan estratégico cumplido al 100% espero aunque me quedan pocos meses pues básicamente todo lo que me he propuesto en el plan estratégico lo he podido cumplir es momento de volver a la docencia no sé si a la universidad pero sí a la docencia y bueno para mí pues ha sido un honor lo es y me siento muy satisfecho del trabajo que hemos podido realizar gracias al equipo Helio Robleda presidente de la Cámara de Comptos muchísimas gracias y buenas noches muy amable muchas gracias a vosotros chau